¿Te la llevas o qué? ¿Qué era lo que hacemos, tío? Me la llevo ¿Te la llevas, no? Me la llevo a casa Me voy a sentar, tío, estoy reventado Bueno, bici probada, ¿no? La hemos probado Poquito Bueno, una rutilla hemos hecho Al final, por el pardo Buscando ahí, saliendo de las pistas Para intentar Pues trabajar un poco Te iba a pedir que me dieras una review Una opinión Pero como te la vas a quedar Pues me puedes hacer una review long term A más largo recorrido Vale Podemos probarlo un poco más Ya tengo alguna Alguna idea ¿Tienes cositas que contar? Bueno, una, por ejemplo Que no es de la bici Me ha flipado el manilla Sí Es súper cómodo Fíjate tú ¿Cómo son las cosas? Súper me conozco ¿Qué es lo que menos me ha gustado a mí, tío? Es muy fuerte Ahora le voy a preguntar a Jota A ver qué opina A ver si desempatamos Con el manilla Y bueno Si tuvieras que definirla Con una palabra o una frase corta ¿Qué dirías? Yo la he notado Ligera, rápida Y sustituta del HT ¿Sí? Hostia, sí Qué fuerte, tío No coincido Si quieres te lo explico Cuando la aprendo un poco más Me parece bien Me parece bien, sí Porque yo no coincido en ese sentido Así que está guay Ligera, rápida Y sustituta del HT Voy a ver Jota que me dice de manillar Y a ver qué modo la define Pruébala duro, eh Venga 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 Es que se comporta Ya te digo Se comporta como una rígida O sea, tiene esa reactividad No contamina Pero no te da culetazos, coño Y sube muy bien No da culetazos Y no da culetazos Pero entonces no es una rígida Ya por eso la sustituta Tienes lo bueno de la rígida Esa reactividad, esa ligereza Ese comportamiento Esa agilidad Pero Te metes una tira de dieta Eh Venga, entiendo Vale, con Dios Pero cuando coges esos bachecitos Incluso rajas subiendo y tal A mí la rígida me va botando así Y esta, ¿no? Y esta no Entonces, en ese sentido Una doble Bien Bueno, ahora dejamos al mecánico Que la pruebe Unos días En su terreno Y que nos salga la review Un poquito más larga Y acabamos el vídeo Con eso Me parece bien Mecánico, que habías cogido cariño A esta bici o qué? Hostia, pues está La dejé a mi medida, macho Qué cabrón No tenemos que hacerle nada La dejé con el sí Puesto bien medida Está perfecta Bueno, aquí estamos Cerca de las tablas Cerca del concesionario mini Bike Macar Exactamente donde grabamos El inicio de nuestro viaje A Cataluña Bike Race Y hoy vamos a hacer otra cosa Hoy Vamos Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Hoy ¿Qué es lo que vamos a hacer? Charly Bueno, pues como sabéis Que nos gusta Probar bicicletas Pues vamos a Probarla La La Visteis que la montamos Hay que cerrar el círculo Tío Eso es Montamos la bicicleta Estuvo expuesta Que, joder, es un orgullo para nosotros Estuvo expuesta En Festivike Y en la Sioter Ahí está Vale Y entonces ahora pues Querían que nosotros Fuésemos los primeros en En probarlo O sea que estáis Tiene, eh Los pelillos Mira Tiene los pelillos de la cubierta Así que bueno Tenemos que cerrar el círculo Vamos a probar la bicicleta Y evidentemente Como no vamos a tener Solo una bicicleta Va a los tres Pues tenemos Yotis Tiene la bici que se merece Ahí la tiene montadita Ojito Vas a probar muchas cosas nuevas Sí, tío Brain, bici Y el RAM Y transmisión Y el XX Eso es Así que Y ahí tú eres un buen beta tester Porque a mí como sabes que tome de igual Sí, lo voy a ver Bueno de ver Lo primero que has preguntado Cómo ajustar el SAG y todo eso Eso necesitas Eso me lo tiene que decir Joaquín, macho Sé que no quieres salir de los vídeos Pero nos tienes que contar Nos tienes que contar Cómo ajustar un poquito La bici para IOTIS Es sencillo, ¿no? A mí me lo explicaste Y me pareció bastante sencillo Pero no me hagas repetirlo Venga La horquilla El ajuste de horquilla Es súper sencillo Con la tabla de visiones que viene Detrás de la botella Y luego el ajuste de la suspensión Igual es relativamente sencillo O bastante sencillo Sí, bastante Dependiendo de cómo Bueno, de cómo quieras Tenemos tres posiciones Activa, intermedia o firme Y bueno, vamos a verlo Que es Ya digo que es sencillo Venga, al lío Quiero que tenga algo O sea, que no se quede con SAG 0 O sea, tú la quieres en la posición intermedia Yo quiero la posición intermedia Vamos a probarla Sí, sí, la mejor, la peor Pero la tiro en la intermedia Posición intermedia Yo cerrado, que soy gravedero Sí A ti, acordate Que la más activa Te parecía Que no tragaba demasiado Sí, a mí me parecía Yo la hubiera puesto en la activa Pero bueno Que la proben en intermedia Y ya luego nos contarás Vacíamos Eso es Vaciamos la cámara positiva Y la cámara negativa ¿Esta que ha vacío? Sí Con una llave En cuatro Ya hemos vaciado la cámara positiva Ahora Vaciamos la cámara negativa Como el Jota lo quiere en la posición intermedia Bajamos Hasta la marca del amortiguador Posición intermedia Vale Vaciamos de nuevo Por si queda algún Bueno, pues un poco de aire residual Y ahora Dejamos que recobre el amortiguador Creando la cámara negativa Y ahora inflamos los 110 PSI 110 PSI Para el peso De ya está Pues ahora A hinchar Que Charlie tiene que mirar su peso Claro, su peso Y en la tablita Tienes que mirar Para cambiar el Ves ¿Qué peso es? 82 PSI ¿Quieres intermedio? Abierto, venga Que amortigüe Lleva el abierto Tú dígame quién pone firme Pero es que a nosotros Lo firme no nos gusta ¿Cuánto nos gusta que amortigüe? No, no, tú ya la menciona Es que la puta bici que vienes 150 PSI 150 Sí, tienes que bajar hasta el fondo Hacías a la primera Para 82 kilos 150 PSI Vale Entonces lo que voy a hacer es Quiero el máximo recorrido Bajo hasta el fondo Hacías de nuevo Y ahí lo que hace es que la cámara negativa Se carga de aire Vale, y ahora ya subimos Y le metes tu... Y ya le meto los 180 Hemos dicho, ¿no? 50 150 O sea, pues trabaja con poca presión, ¿no? No, la cámara es más grande Eso es que tiene cámara grande Vale, y esta otra La primera la has puesto en posición activa Esta vamos a ponerla firme, ¿vale? Y así... Vale, todo lo que vamos a hacer Para la posición firme Vaciamos las dos cámaras Y ponemos la presión ¿Vale? Entonces se queda con SAG totalmente cero La presión es ligeramente menor Que en activo Tienes que poner 140 PSI Vale Vale Ya se me ha caído en tienda Ahora ya me estoy en tienda Entonces, como no hay SAG Pues va a ir trabajando sin... Con SAG cero En vez de 140 Ahora 140 Eso, un poquito menos Y el PSI es menos Así que eso Que... Bueno, pues estamos listos Vamos a hacer una rutina Con un poquito de todo Así que ya Pero yo tengo ventaja Como yo, culo, zapatillo Yo todavía no Vamos a ver En vez de cuatro Y ahora Yo también Mi Pi Pa Pod Pues Su ¡Gracias! 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 Bueno, pues después de que nos pusieron el calamerito en los labios, pues bueno, me la llevé a casa, me habéis visto montar con ella, pues fácil, llevo ya un mesecito, quería entenderla un poquito mejor. Pero la he utilizado, he hecho rutas de todo por mis senderos habituales, hemos ido a la sierra a ponerla al límite. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Opa! ¿Estás bien? Hemos experimentado con ella también, o sea que, mucho interés porque digan, bueno, ¿y qué? ¿Cómo va la bici? ¿Cómo va la bici? Bueno, pues voy a intentar no enrollarme, que sabéis que es complicado en mí, pero... Voy a intentar no enrollarme, que se va. Pero he venido a hablar de mi libro, de mi bici. Así que bueno, empezamos, venga, para no liarla mucho. Diseño, ¿vale? A ver, podéis ver, diseño espectacular, se ha comentado mucho que ha imitado o ha querido imitar a la Trek. Yo creo que tiene unas líneas que lo mejoran, ¿vale? Esa limpieza de líneas, bueno, pues al final es una bicicleta que no es una rígida. Se ve que hay algo que suspende, un amortiguador, pero bueno, es espectacular. Tema de montaje, bueno, todos habéis visto el Dreamville, montaje con XTR. Nosotros, al final, la mejor manera de probar una bici es con lo que a nosotros nos gusta llevar, que es el XTR, que hemos probado el SRAM también. Ya, bueno, hablaremos algún día de ello, pero bueno, esta bici está montada full XTR. Y bueno, pues, montaje tope de gama. Muy ligera, no sé si os acordáis del peso que dio en el Dreamville. Y bueno, la primera vez que te subes a ella, posición, ergonomía, a mí me ha resultado muy cómodo el manillar, ¿vale? Una posición muy cómoda. Cuando te sientas, rápidamente ves que el sillín está un poquito retrasado. O sea, la posición, lanzamiento de horquilla, se ve la rueda delante, el pedalier no estás muy encima del pedalier, o sea que el ángulo del sillín está un pelín más atrás. Es una posición cómoda de pedaleo y eso ya directamente empieza a dar seguridad a la hora de afrontar alguna bajada o tal. Tips que yo he notado. Lo primero que se nota, ahora entramos en los modos de SAG, pero lo primero que se nota es, pues, muy ligera, que invita a darle caña, o sea, invita a apretar. En la ruta que hicimos, antes de llevármela a casa, pues todo el rato quieres como exprimirla, esa sensación de... Pide caña. Pide caña. Esa sensación de querer apretar, de ligereza y de que la bici, pues, que la bici corre. Vale. Las tres posiciones. Lo más controvertido de la bici es que no lleva mandos de bloqueo. En este caso, ni en el amortiguador ni en la horquilla. En el caso del amortiguador, bueno, ya lo hemos hablado, hemos hablado en podcast. No es que tenga tres posiciones bloqueado, intermedio y abierto. No. La suspensión está siempre trabajando. Lo único que tú puedes regular, lo que es el nivel de SAG. Pues, llevarla a SAG cero, SAG intermedio o un SAG máximo. Entonces, lo que yo he notado, y he estado probando con todas las configuraciones, la bici con la máxima apertura, con el máximo SAG, ¿vale? Que el ajuste, bueno, pues, lo podéis ver, no me voy a enrollar ahora en eso. Se le ajusta al máximo SAG. La bici, a pesar de ser un monopivote, es muy sensible. O sea, que cuando vas por un... Hicimos la prueba del experimento, cuando vas por pistas rotas, bacheadas, sentado, pedaleando, la bici es muy cómoda. O sea, se la siente realmente una alfombra mágica. ¿Qué ocurre? Que esta bicicleta está, que yo lo creo, creo que quiere sustituir, o en principio sustituye al HT, a la rígida, y yo creo que sí, que tiene sentido. Lo intento desarrollar un poco más. Pero esa posición es para momentos muy concretos, ¿vale? Porque, normalmente, si estamos queriendo sustituir a una rígida, ese movimiento que hay en el pedaleo con la posición de máximo SAG, pues, no va a ser aceptada por todos los usuarios. Y digo esto de usuarios porque sí que la bici está... Hay muchos usuarios que pueden encontrar en ella su bici, ¿vale? La otra posición... Vamos a ir a los extremos. Posición totalmente... Zero SAG. Entonces, la posición de cero SAG, tú vas pedaleando como si fuese una rígida, totalmente. Pero cuando recibes un impacto, abre, ¿vale? A mí, personalmente... Aquí voy a contar eso, mis sensaciones, mi opinión personal. A mí, personalmente, le falta sensibilidad, ¿vale? Es una posición que es muy agradable. Cuando vas por pistas buenas, no hay mucha piedra rota, hay subidas, te pones de pie, la bici se siente rígida y luego llega una bajada, un bache y la bici absorbe. Entonces, eso, pues, mola mucho. Y ahí es donde yo la veo, pues eso, verdadera sustituta del HT. ¿Es mi posición favorita? No. Yo, al final, he buscado mi punto óptimo, que es lo que decíamos, que al final es una bici que, aunque la puedes andar tocando, no vas a estar todos los días poniéndola una cosa, poniéndola otra. Entonces, al final, lo normal es encontrar tu punto óptimo. Yo he encontrado mi punto óptimo más o menos en la posición intermedia, en la cual hay un pequeño movimiento de pedaleo, pero que es muy pequeño, que a mí no me molesta, porque realmente que se mueve un poco no me molesta, y quita menos energía, menos vatios de lo que nos creemos. O sea, que el hecho de que la suspensión vaya trabajando no nos resta apenas energía. Y lo mejor es, cuando vas sentado, con el peso cargado atrás, por una zona rota, la bici va trabajando. Cuando empiezas una bajada complicada, no está la suspensión con sac cero, sino que ya está trabajando también. Y luego, lo que es muy interesante, que yo creo que es un poco el kick de la bici, es la transferencia de pesos de una rueda a otra. Es decir, por ejemplo, yo en posición intermedia, lo que notaba es que cuando yo voy sentado, a mí me gusta que la suspensión trabaje, que vaya pedaleando, que vaya absorbiendo. Pero cuando te pones de pie, como al final tú, al ponerte de pie, haces una pequeña transferencia de peso a la rueda delantera, se descarga la trasera y ya se queda en sac cero. Y entonces, la sensación es de rígida. O sea, que incluso en asfalto, en posición intermedia, tú te pones de pie y bailas la bici y ya no se mueve de atrás. Entonces, yo creo que ahí es una cosa muy interesante. Me vais a preguntar, ¿con qué te quedas? ¿Con algo así o con una bicicleta con más recorrido, con un mando de tres posiciones? Pues depende, ¿vale? Y tiene que depender, o sea, no me puedo... Tiene que ser así. ¿Qué le veo ya a esta? Para un terreno que no es especialmente vertical, ¿vale? Ya os digo por qué, de la importancia de esa verticalidad, y no es especialmente roto, creo que es ideal. Porque una vez que tú encuentras tu configuración, pues te olvidas de andar ajustando la bici, simplemente pedaleas, la vas a notar ligera, la vas a notar reactiva, y la bici trabaja bien. Ahora bien, si la buscamos los límites, que es lo que también hemos intentado hacer, igual que cuando te pones de pie, haces esa pequeña transferencia de peso, que hace que el pedaleo sea muy agradable porque la trasera no se mueve, cuando entras en zonas muy verticales, esa transferencia de peso también se produce. Y se quita, o sea, la sensibilidad inicial la pierdes, ¿vale? Lo cual es un hándicap en bajadas con mucha pendiente. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Con una tija telescópica en la que retrasas un poco más el peso. Bueno, simplemente quiero un poco que quede ese concepto o mi opinión, ¿vale? Entonces, en carreras largas de maratón, en las que no haya cosas muy exigentes, es perfecta. Si es muy cañera, pues es una opción muy buena, pero a lo mejor otras opciones más capaces, al paso de los kilómetros va a ser mejor. Si un día la sacamos de ese hábitat natural, pues siempre tienes la posibilidad de hacer el ajuste previo, ¿vale? Otra cosa interesante de la bici, la horquilla, ¿vale? La horquilla va con el Brain. No sé si lo he dicho, me imagino que sí, lo habré dicho alguna vez, porque el primer vídeo del canal fue la Epic de Antun, que iba con Brain. A mí no es algo que especialmente me guste. Me gusta más este concepto de suspensión que el del Brain. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que la suspensión, incluso pedaleando, sentado, vaya trabajando. ¿Qué me pasa con la horquilla? Que cuando voy subiendo, aunque no sea una pista muy rota, me gusta que la horquilla copie. Porque, sobre todo en maratón, al final esa vibración, pequeña vibración, pues es vibración que va sumando a los kilómetros. Y solamente me gusta la horquilla totalmente rígida cuando te pones de pie. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? En esta bici es posible que pudiera hasta tener sentido con un mando de bloqueo en la horquilla. Es decir, la trasera, que no tengas que hacer nada configurada a tu gusto, y un mando de bloqueo para cuando te pones de pie, en el cual haces esa transferencia de peso que digo, que atrás no se mueve la bici, y delante tienes el bloqueo para que no se mueva. Así que, se va a acabar viendo, o si no se ha visto ya, me suena haber visto, incluso alguna foto en Copa del Mundo con esa configuración. La horquilla, en abierto, lo bueno que tiene es que se puede abrir y cerrar. En abierto, me parece que es una delicia, o sea que trabaja fenomenal. bastante rígida, la he notado. O sea que no tiene ese efecto, esa suavidad que puede tener una Fox 32 en este caso, por ejemplo. Eso fue muy interesante porque en una ruta con Luis Miguel llevaba Fox 32. Nosotros nos hemos acostumbrado ya a la Fox 34, que es mucho más dura, por así decir, mucho más rígida. Y nos cambiamos la bici, para probar sensaciones y probar... Y claro, una Fox 32 es que es mantequilla, mantequilla pura. Entonces, esta yo la veo como una cosa más parecida a una 34. Pues tiene una rigidez bastante notable y luego un buen funcionamiento. Tema Brain. Lo bueno del Brain es que si llegas subiendo con el puesto, llegas arriba, se te olvida. Claro, luego no, si no tienes mando, bajando no puedes sacar la mano. ¿Vale? Pero como llevas el Brain, pues la horquilla va a trabajar. ¿Vale? No con la dulzura que trabajas si lo llevas con el desconectado. No, pero bueno, sabes que vas a tener horquilla. Entonces, bueno, pues en ese sentido es normal que Specialized quiera limpiar la bici y ya está. En la prueba, en el test, tuvimos otro modelo con un poquito inferior montaje. Ahí sí que puede, una pega que le podemos sacar es que quizá la horquilla SID necesite tener los mantenimientos al día, porque esa otra unidad que probamos no tenía nada que ver el funcionamiento de la horquilla con respecto a esta, que es una horquilla que está nueva. Entonces, bueno, pues eso simplemente a modo de nota. Estad atentos. Cuando una horquilla con Brain no va fina, no la notáis demasiado seca, ojo a los mantenimientos. ¿Vale? A Antun también le pasó y corrió una mediterránea con media horquilla. Entonces, bueno, pues cuidando esto, pues funciona muy, muy bien. Así que, en definitiva, creo que es una bici que viene a sustituir al HT, como bien se dice. Y si el terreno, el uso que tú le das, encaja con la bici, es un auténtico misil. No. Gracias.